Música 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 Acá estamos yendo rumbo a Emilia Júanse, Leo Bueno, mira Un poquito de niebla Allá se llega a ver, que ya salió el sol y todo Unos ricos mate Unos matioli Tranca palanca Cuanto estamos yendo amigo? Emilia Que nos ampara el tío Bueno, no se si se llega a ver allá en la punta Juan, se mueve un poco la piragua Saca la mano? Música Ahí se ve mas o menos Mirá Acá estamos Como de 10 Estamos en de noche Acá llegamos al río Ahí está como gargubando La neblina Estamos con el piraguón Está cerrado de cargada, todo completo ¿Ves? Está cerrando todo Estamos todos Estamos haciendo una buena jornada en México Para llegar a los brazos Donde me espera Bueno gente Nos fuimos Somos tres Bueno, yo estoy tirando No me voy a grabar Pero en la canoa Me mando en Emilia Otra vez a travesía Pero esta vez Nos vamos Para todos mis paisanos Nos vamos río abajo Rafalinos Pesca y Aventura Voy a suscribirse Así que vamos a estar grabando Todo lo que va a pasar La comida Si pescamos No pescamos Así que Así nos vamos hoy gente El tiempo acompaña El tiempo nublado Escocó llegar Pero llegamos Seguro que algún dorado Se besa con el rocito Si Buena gente Está mal sentado Y ahora como que quedamos, ¿qué pasó? Hace dos segundos tiramos la caña. Juanse, ¿fijó? Bien, loco, bien, bien. El primero, pero recién tiramos. No le miento, muchachos, recién. Mirá, Moncholito. Masía para la fritanga, mirá. Pero así arrancamos, con el primero de la mañana. ¿Son qué horas? Bien, ocho y media pasada, nueve. De diez. Tarde nublada, pero lindo. Tomá, Juanse, grabá. Dale, que recién tu encontra. Bueno, ahí el amigo va a sacar uno. ¿Ves cómo tira, eh? Cien. ¿Cómo vas a ver? Cuenta grande, bro. Sí, a ver. A ver, mirá. ¡Guau! Mirá. De cerca se ve más grande. Sí, pero zafa, zafa, zafa. ¿Demasiado, blanco? O sea, aquí juera. ¿Ves el amigo luego? Nada. Pero bueno, demasiado, mirá. Bueno, acá paramos en otro lado. Tiramos las cañas. El leo ya le pico uno. Estamos con las mojeras, mirá. ¡Ay! Se cayó la mojera. Lindo, Moncholito, ¿eh? Mirá. ¡Oh! De diez. Ya subimos el tamaño, ¿viste? Vamos a seguir probando, che. Bueno, hace un ratito el leo sacó uno. Sacó a Juanse. Viene el otro. Mirá, mirá, mirá. Ay, pica en vivo. Mirá, mirá. Graba, graba. Graba, graba. Bueno, Juan. Está cerquita porque estamos todos en el bote. Pareciera que enganchó uno. Yo recién la saqué uno, pero la devolví. Era por demás de chiquito. Nos llevamos a grabarlo. A ver ahora. Viene. Bueno. Ahí está. Está lindo. Está, está, está. Fintanguero, frintanguero. Así que. Bueno, Juansi. Salud en especial. Para ya la contratista, que nos va a comprar unas cañitas nuevas. Y bueno, espero que... Que escuche el video y no se ponga la gorra. Y lo vea despacio. No solamente que lo escuche. Y que se suscriba también al canal nuestro. Que somos un equipo de pesca humilde. Trabajadores. Y bueno. Que hacemos lo que nos guste. Listo. Seguimos. Acá estamos, ¿ves? Estamos todo ahí. Yo estoy por tirar también. Así que bueno. Seguimos. Ahora dando así. Doble, tengo uno, Juansi ahí. ¡Labando! ¿Y el otro? A ver el otro, a ver el otro. Mirá. Bro. Ya va cambiando el porte, eh. Eh, un poquito más grande. Eh, eh, eh. Con sanguijuela, muchacho. Con sanguijuela. Y tripero, el tripero. Porque yo le puse el tripero. Ah. Bueno, doblete en vivo. Vale, que acá paramos en una linda curva. Tiramos las cañas. Juansi le picó recién. No, ve que hay. Vamos a probar las lombrices. Lindo moncholito. Bien, bien. Uh, que ya cambiamos. Mirá. Bien, guacho. Está lindo. La masa. No, no, corrió un poquito más. Ahí está, mirá. Chanta. ¿Y Juansi? ¿Está? Algo bien. ¿Viene? Mirá, pique en vivo. Mirá. Pique en vivo, chanta. Mirá. Demasiado, bro. 20 metros nos movimos. Recién nos movimos, bro. ¿Qué dice ahora? Con triple hora. Listo. Seguimos. Yo tenía un pique ahí, pero no. Pero no. Bueno, seguimos probando acá. Esperando, muchachos. Mirá. El pan, pan, dijo. Ahora, vamos a pegar el pique. Después vamos a seguir. Se le manda, ¿no? A ver qué pasa. Estamos dos. Bueno. Ahora hacemos la espalda. Bueno, acá seguimos, acá hemos sacado, dos moncholomas, que recién ven los Juansi. Pero no puedo grabarlo, pero no puedo grabarlo, creo. Dos patos ahí. Fuimos con el rifle. Recién venimos también. Ahora vamos a revisar el espinel. A ver si hay algo. Y bueno, seguimos con la pesca. Bueno, en horas de la mañana, 6 y Chidola, van a ser las 7 de la mañana. Acá justo vino a Beruno. Vamos a poder subir la barranca, tiene como 3 metros. Está enojado, está. Lindo, moncholito. Con sanguijuelo. Bueno, ahí estamos, justo con el mate. Así. Vamos a seguir la mañana. Lindo, moncholo. Listo. Ahí seguimos. Bueno, estamos acá. Está revisando el último espinel. Está jugando acá, detripando los moncholos ya. Un ratito ya nos vamos a ir. Comemos la asada y nos vamos. A ver. Vamos a seguir medio borroso. Ahí se acabó ese moncholos. Así que. Bueno, después de cerca se va a ver. Así que voy listo. Demasiado ya detripando los moncholos. Recogiendo ya el espinel. Y podría hacer el asado. Bueno, todo acomodado. Y ya nos estamos yendo. Los chicos ya llevaron la poza allá. Un botecito. No nos queda otra que remar. Ahí quemando la basura. Como siempre. Bueno, el vidrio me lo llevo. Vivan de agua. Y estas cositas que quedan me lo llevo. Todo limpio muchachos. Así tiene que quedar cada vez que se va a pescar. No dejes muy retirada. A ver, vamos a ver. Ahí está. Me parece que está. ¿Viste? Estaba, estaba, estaba. Ahí viene, viene el... A ver. Miró. Ahí está. Estamos volviendo. Encima estamos volviendo. Ojo. Miró. ¿Con tripero? Con tripero. Bien. Así va. Vivimos. Bueno, acá estamos en la Emilia. Recién tiramos. Ahí. ¿Tiene un pique? ¿Tiene un pique? A ver. ¡Eso! ¿Viene? Miró. Bueno, acá nomás recién tiraste. Ya, recién tiré. Mirá. ¿Otro más? Bueno, bro. Qué lech. Qué suerte, bro. Y te dio otro justo en vivo también. Dos piques en vivo. Bueno, manchica de suerte. Seguimos volviendo. Y la mía no pica. Bueno, ahí viene Juanci. A ver. ¿Pique, Juanci, pique? Sí, creo que sí. Ahí. ¡Eso! Se dobló lindo la cañada. A ver. Ahí viene, viene. ¿Viene, Juanci? Ahí está. Boncholito. Boncholito. Tranqui. Ay, por qué le doble. Bueno, vamos a seguir pescando. Sí. Falta marco acá en la ida. Pero vamos a hacer vino. Vamos a hacer vino, bro. ¿Cómo se acaba? La última etapa de la travesía, digamos, de la aventura que tuvimos este fin de semana. ¿Vale a la vuelta, eh? ¿Vale a la vuelta? ¿Vale a la vuelta? ¿Vale a la vuelta, eh? Sí, más o menos. Uno, 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 más. Ojalá que sea un pati. Ya va a llegar, ya va a llegar. Está lindo, está lindo Pues bien, terminé de sacar yo Y ahí viene Marquito ahí, Marquito viene Con el vino ahí, deja el vino Borracho ¿Vieron, Oro? ¿Sí? ¿Sí? Ahí viene Pati, ahí viene Pati ¿Viene? ¿No fue más de que se agarre la rama este? ¿Sí? Ahí está ¿Recién? ¿Hace cuánto que se agarre la rama este? Y no llega el minuto ¿Verdad? Bueno, Marquito ¿Listo? ¿No? Recién sacamos dos seguidos Ahí viene el otro ¿Verdad? Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ya va cambiando ¿Listo? ¡Masiado! ¡Masiado! Andemos el lugar unos 200 metros más adelante Mientras estamos yendo al destino para partir a casa a mi compañero es chiquito, se cae una mojarrita que grande ese lindo monchono ahí está, a verlo lindo monchono recién sacó acá a Marco así como un Juansi medianito bueno si, no es como esta igual zafa lindo, lindo bueno acá viene el Juansi con otro Moncholo creo que es Moncholo bueno lindo este es dedicado para quien para quien es dedicado seguro es acá, seguro para los pibes bueno cambiamos otra vez el lugar este vamos cada 100 metros tirando bueno, en serio dejame enganchate bueno, recién tiraste este culiado amor que nos juramos ni te acordarás campesina de otumba rosita me dié me dié bien amigo me dié recién me di unos tiros en la toalla me dié me dié ahí está firmando ahí viene uno si, ya está firmando si, ya está firmando aromando la noche y al polvadera que dié está lindo está lindo está lindo siempre con tripero no tenemos otra cosa hay unas lombrices bueno viene uno nos movimos bastante más adelante se explicó el río bastante también si matamos remos contra corrientes aparentemente viene uno ahí que dice y sale y sale otro más lindo monchulito bueno, seguimos dale recién venimos acá siempre sin tirer no llega al minuto si, verdad no es lo segundo una masa tiraste al bigote viste exactamente es casi doble recién saqué yo ahí viene marquito sale algo o no viene uno chiquitito bueno no chiquito pero algo es algo jajaja jajaja bueno seguimos bueno yo ni alcanza de tirar todavía a la boca se le tiró marco tiró no se ve no se ve la cara del marco pero bueno ahí está ahí está otro monchulito monchulito otro monchulito lindo monchulito le picó a juance no se si viene y el leo también lo cañó mira juance esa si vamos a devolver esa ahora vamos a hacer una pesca de devolución usa mira esa es la que va mira guarda las patas mira no le miento muchachos hay otro que recién saqué le picó a juance le picó al leo y sacamos y no hay que ser predadores no agarramos ninguno esencial si es chiquitito como este hay que largarlo dale un beso dale juance pero nada nada primero otro más allá otro más había bueno se fue cosa que pasa seguimos voy a ver juancey esta ardente saca el celu así que otro monchulito como soñar nada cuesta recién sacó un hansi ahí viene con otro recién tiró otra vez 2 al hilo 2 al hilo 2 al hilo que será que será che pon un solo chiquito encima mirá tenazuelo chicos mirá el moncholazo enseguida enseguida el moncholazo mirá lo que es moncholazo mostró el lanzuelo el lanzuelo ni se ve no que culiao mirá lo que es grandisimo mirá ahora dos kilos facil tiene hermoso moncholo contento Juansi aqui mas dedicado ese para mi señora que le prometí la fritanga esa bien saludo para Mika y Tomasito asi que dale seguimos en adelante ya casi estamos llegando al destino fue el moncholazo de Juansi ahi Marco lo puedo hallar a ver trajo otro mas o menos puedo sumar no se te ve la cara Chaco porque no puedo filmar ahi esta esa ahi esta el moncholazo de Juansi gigante seguimos y y y y y y